PADBOY 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 Fue a los 13 años que PADBOY comenzó a escribir sus primeras letras, contagiado por las rimas que escuchaba en otros grandes del rap en inglés. Comencé a escuchar también el rap en inglés y me encantó bastante, me hacía viajar bastante cuando yo escuchaba esos temas. No sabía, no entendía inglés, pero siempre me imagino las letras, entonces eso me inspiraba y comencé a escribir canciones en maya. PADBOY se ha presentado en escenarios como El Vive Latino. Hoy con nueve discos grabados, líder de su casa productora ADN Maya Colectivo, para el 2022 Marvel Studio puso los ojos en este grande de las rimas mayas para ser parte del soundtrack de Wakanda Forever. Camino Lara del Instituto Mexicano, un productor musical mexicano, publicó en su Facebook buscando personas que rapen en maya. Entonces no dudó la gente que nos sigue, que conoce nuestro trabajo, comenzar a poner PADBOY a ADN Maya. De repente nos comienzan a llegar notificaciones de que nos están recomendando y ahí el siguiente en la tarde nos llega un Instagram por medio de ahí, un mensaje donde nos explican que les ha encantado nuestro trabajo que han visto en las redes sociales. Lo ha escuchado Ludwig, uno de los productores que ha ganado, no sé, Grammys o ahí en premios de película, que han escuchado nuestras canciones y están contentos de invitarnos a nosotros para ser parte de un soundtrack de una película. Laili Kushanone en Wakanda Forever habla sobre la lucha maya y cómo se aferra la vida a la lengua madre para no desaparecer. Laili Kushanone, que significa seguimos vivos, ¿no? Entonces trata sobre siguen vivos los mayas aquí en la península, no importa lo que haya pasado, las pestis que llegaron, con las enfermedades, pero la resistencia se mantiene y hasta hoy en día sigue manteniéndose la lengua. Bad Boy define su rap como alegre, vivo, acogedor, habla de sus raíces y tradiciones mayas, también del amor y problemáticas sociales. Para no claudicar tiene presente a su sangre, su gente. He pensado cómo va mi papá a la misma, pues ya ves que cada año uno sembra maíz, entonces ellos tienen que ir a trabajar en la selva, cosechar un pedazo, quemarlo y sembrar. Entonces no siempre hay ese fruto del maíz, a veces no hay, pero uno siempre tiene que hacer ese mismo trabajo cada año. Entonces eso me da mucho ánimo de que a veces digo puedo invertir y no resulta, hoy no, pero al siguiente año sí. Bad Boy agradece por su linaje, pues ser mexicano y maya es motivo de orgullo. Compartirle a los jóvenes que están creciendo ahorita que sepan por qué somos mayas. Hay mucho, yo cuando comencé sin hacer rap no sé por qué soy maya, no tengo esa información, en los libros no llega ni nada de eso. A través de la música comencé a conocer más de mi cultura y ver la importancia de todo lo que hay en mi alrededor y por qué soy maya y hoy me siento muy orgulloso. El exponente de rap maya Bad Boy dijo que es primordial cultivar el talento, tal como lo hacían los mayas, abrazar los sueños para materializarlos serán motivo de grandeza. Con imágenes de Iván Hu y edición de Santiago Ramírez, Fabiola Treviño, Dime News.